Hay un gran protagonista que es Julio Lepard, que es una especie de gran protagonista del año, ¿no? Porque está su retrospectiva gigantesca en el CCK. Hay obra de Lepard por todos lados, es casi como que Buenos Aires se ve a través de uno de los juegos ópticos del gran Julio Lepard, que a sus 91 años está ahora en vivo con nuestra compañera Ceci Martí, porque va a dar una... va a ser una presentación especial. Y mañana, Ceci, digo que va a ser sin duda uno de los platos fuertes, porque va a haber en el obelisco nada menos una especie de mapping de Lepard. Contanos. Sí, porque la verdad que para un artista tan grande como Julio Lepard, decir que siempre hay una primera vez a sus 91 años, la verdad que es por lo menos algo raro, pero vamos a ver un mapping, va a iluminar el obelisco con sus obras, porque van a ser más de 30 obras de este gran artista que se van a poder ver en el obelisco proyectado a lo largo. Son 20 minutos de obras de él que se van a poder ver a lo largo de toda la noche. Pero bueno, tenemos el honor de estar con este pionero de lo que es el arte cinético, que ha jugado muchísimo y ha transformado la luz y el movimiento en arte. Y esta vez ve su obra quizás de la forma más grande, ¿no? Es cierto, sí. Es una primera vez. ¿Es la primera vez que lo ve así, en este tamaño? Sí, todavía no. Mañana a la noche. A la noche veremos el conjunto, el resultado del trabajo que hemos hecho en equipo, con mis hijos, con el taller, con la gente de Unidigital, de Buenos Aires, etc. ¿Y qué significa para usted ver sus obras en este emblema porteño y emblema del país? Y significa es como cuando yo vi el obelisco, yo tenía 10 años, si lo volviera a ver con mi mamá, mi papá, mis hermanos, la gente de mi pueblo, la niña de Mendoza, compañeros de las escuelas, los compañeros de Francia, los compañeros de trabajo que hemos desarrollado, la gran cantidad de ellos ya no están más. A mí me queda como si fuera este obelisco que me ayuda a hacer un homenaje a la ciudad de Buenos Aires, a lo que dijo el mismo, a la gente de la Argentina, y a todos ellos que me ayudaron a vivir. Claro, y aparte, este es un gran año también, en donde se le ha realizado homenajes en distintos edificios, que son también muy importantes, sus obras se ven en Bellas Artes, se vieron en el Teatro Colón, ahora están en el CCK, ¿qué significa para usted este reconocimiento? Es un reconocimiento que me llega mucho, en el cual estuvo muy implicado mi hijo Yamil, y todos sus hermanos que colaboraron, parte de mi taller, la gente del lugar, y eso me ha tocado mucho, sobre todo al ver cómo la gente recibe todo ese esfuerzo que he hecho en muchos años, y es lo que más me reconforta. ¿Por qué encontró en La Luz y en el movimiento inspiración? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? En realidad, mi actitud de experimentar, poco a poco funcionando al movimiento, porque a través del movimiento de La Luz, iba encontrando soluciones a los problemas que yo me planteaba. Y aparte, en este momento, o sea, en este sábado, que va a ser la noche de los museos, una noche donde la gente que quizás no está muy involucrada con el arte, tiene la posibilidad de acercarse y de ver obras de artistas que quizás no conoce, porque no es algo que quizás, con lo que estén muy metidos, y para usted, acá, va a tener una gran oportunidad también de llegar a gente impensada, quizás, ¿no? Sí, lamentablemente, en el caso mío, lo que pueda llegar de mi proposición en el caso del Obelico, no me vuelve por falta de posibilidad de material, pero presumo de que si la gente tuviera la ocasión, tal vez me digan muchas cosas interesantes de cómo ellos ven este tipo de experiencia. Seguro. Marían, Julio te está escuchando, no sé si querés hacerle alguna pregunta. Lo estamos escuchando con mucha atención, sabemos que para él ha sido una especie de devolución de la ciudad de Buenos Aires, todas estas retrospectivas multiplicadas que tuvieron lugar, y lo escuchaba acerca de esto de la devolución de la gente, y lo que piensa la gente que en muchas circunstancias juega con su obra, se relaciona con su obra, interactúa con su obra, ¿no? Gente de muy distintas edades. ¿Él imaginaba que iba a tener semejante llegada a algunas de las cosas que inventó en su taller? Yo pienso que en general la actitud de mi experimentación fue saber de qué manera, con los medios limitados que yo podía tener, ir creando experiencias, creando situaciones en las cuales la gente pudiera ser ella misma, y no está condicionada por criterios artísticos impuestos. Ese fue el esfuerzo, el motivo de toda mi experiencia y mi trabajo en todo esto por los dos años. Bueno, y aparte, también ahora va a tener la posibilidad de acercarse a su público, a gente que le interese y que quiere homenajearlo, va a tener una charla también pública en los próximos días también en el CSK, ¿no? Sí, una charla dentro de los próximos días, abierta al público o gratuitamente, creo. Seguro. Cuando mira para atrás, mira toda su carrera, mira todo lo que logró, ¿qué es lo que le pasa en este momento? ¿Sienta y disfruta o quizás mira para adelante y sigue pensando en hacer cosas nuevas? Bueno, cuando miro para atrás a veces es para ir encontrando algunos apoyos o a algunas estimulaciones para hacer nuevas cosas, para ir siempre mirando para adelante y lo menos posible para atrás con nostalgia o tristeza, sino lo de atrás como un apoyo positivo para lo que pueda seguir haciendo. Bueno, entonces dejamos la invitación para toda la gente que quiera disfrutar de estas obras, más de 30 obras que van a poder verse proyectadas en Mapping en el obelisco y lo dejamos también que disfrute porque también es una nueva experiencia para usted. Sí, en realidad les agradezco mucho y estaré muy emocionado a través de los ojos de la gente que pueda venir a mirar lo que acá presenta. Muchísimas gracias.